Me miraste con ojo de gacela cuando vine a visitar por Vestuimera me pusiste cara de pantera cuando vistes aquel coche tan pequeño sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable cuando llegue el próximo domingo voy a traerlo para impresionarte tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora tengo un tractor amarillo porque es la última moda hay que comprar un tractor ya lo decía mi madre y es la forma más barata de tener un descapotable tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora tengo un tractor amarillo porque es la última moda hay que comprar un tractor ya lo decía mi madre y es la forma más barata de tener un descapotable cosa mina y de buena familia tú prefieres un chico de carrera pero tengo que pagar